Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer en caso de que su iPhone tenga problemas de fábrica y antes de destaparlo, darle la solución para que su iPhone no pierda la garantía con Apple ya que todo iPhone y iPad tiene un año de garantía oficial en cualquier centro de Apple. Si tienes pensado abrir tu iPhone, primero chequear la garantía en esta página que te voy a mostrar. Es la página oficial de Apple para que así puedas llevar tu iPhone a un centro técnico y te lo van a cambiar por otro celular al mismo momento. Para eso simplemente vas a abrir el navegador. Aquí vas a poner Apple Check Guarantee. Le voy a dejar el link en la descripción del video para que no tengan que hacer todo este proceso. Simplemente se van a dar link y automáticamente lo va a llevar a la página oficial. Aquí le van a dar a Enter o le van a dar clic para que se abra el enlace. Y te recuerden, no destapen su celular. Primero chequenlo a ver si tiene garantía con Apple y automáticamente se lo van a cambiar en caso de que tenga problema de fábrica, que muchos de ellos a veces lo tienen. Muy bien, aquí en esta página van a poner el email donde dice ingresa el número de serie. Significa que pongan el email del celular y luego debajo van a poner el patrón para así confirmar y luego le dan a Continuar. Aquí ponen el email. Automáticamente le dan a Continuar. Esta página va a detectar qué tipo de iPhone tú tienes. Te va a decir de una vez la serie y todo eso. Y también te va a dejar saber si aún tiene garantía en cualquier centro de Apple. Esto es muy importante. Muchas veces nuestro iPhone no da problema y automáticamente lo destapamos. Desde que le ponemos destornillador a cualquier tornillo ellos se dan cuenta así perdiendo automáticamente la garantía del iPhone. Así que recomiendo que hagan estos pasos antes de destaparlo. Luego le dan a Continuar. Como pueden ver aquí dice tu cobertura de servicio y soporte. Aquí aparecen estas tres opciones. La opción que está en amarillo nos está diciendo automáticamente que ya no tiene soporte técnico y ya está vencido. Quiere decir que si tiene alguna solución ya que tengo varios videos de cómo reparar un iPhone lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Automáticamente ha perdido la garantía este iPhone. Si aún tiene garantía la opción que está en amarillo va a aparecer en verde. Así dejándonos saber que si tiene algún problema de fábrica o cualquier problema que tenga el iPhone lo llevamos a un centro de Apple y automáticamente ellos lo van a cambiar por otro. Este celular aún tiene cobertura de servicio y reparación activa. Quiere decir que si rompemos la pantalla se cae o cualquier accidente que pase con el iPhone lo llevamos a un centro de ellos y ellos lo van a reparar. Pero por supuesto tenemos que pagar por el servicio. Por lo que hayan reemplazado tenemos que pagar por eso. Ahora si tiene esta parte verde. Ahí realmente tiene un año de garantía. Cuando se trata de problema de fábrica. Ya si se moja con algo o pasa algo como semejante a esto. Este realmente no cubre porque simplemente es problema de fábrica. Muchas veces los celulares no prenden. Se calientan demasiado. Bota la señal. Hay un sinnúmero de problemas que pasan en los iPhone. Si tiene alguno de estos problemas. Y esta opción aparece en verde. Lo lleva a un centro de Apple. Y automáticamente te lo van a cambiar por otro nuevecito en su caja. Eso es algo que realmente pasa en los iPhone. Así que aquí te presento la solución. Si es nuevo en este canal te invito a que te suscribas. Siempre estoy subiendo un video toda la semana. Si tiene alguna pregunta también déjame saber. Yendrikayo le manda un saludo. Hasta la próxima.